¿Tienes miedo al blues? No, no, ya no, queda como muy grande ya. ¿Muy grande? Muy grande, sí, sí, sí. ¿Cómo te presentás? Si tuviéramos que decirlo. No, yo soy una nueva cantante, estoy recién empezando en esto, así que... Ah, pobrecita, pobrecita. Nos encontramos en la esquina una chica que canta, y bueno, la trajimos acá en el estudio, y vamos a... Bueno, ¿cómo es tu nombre? Vamos a arrancar de ahí para la gente que no te conoce. Bueno, me llamo Marina. ¿Marina? Sí. Marina, apellido difícil decirlo. Apellido difícil, sí. ¿Qué es? Suizo-francese el apellido. ¿Qué es? Maceilot. Listo. Ah, no era tan difícil, no era tan difícil. Pero, a ver, y te haces conocer por Marina. Sí, Marina. Ya está. Para la gente buena. Suficiana. Sí. Marina, ¿sos de acá, Rosario? Sí, sí, de acá. De acá, Rosario. Y te venís nada más y nada menos que de la mano del Chelito Arce, de la Andel Chelo. Mal acompañada vengo. No, ¿cómo mal acompañada? Al contrario, al contrario. Buenas noches. Buenas noches, Chelos. Bueno, vas a conocer un mundo de emociones. Esas compañías. Che, ¿nos escucha tu viejo? Mi mamá. ¿Tu mamá? Sí, calculo que sí. Ah, buenísimo. Ah, buenísimo. Che, porque, a ver, me contabas antes que tu viejo es el culpable. Exactamente. Sí, sí, sí. A ver, contá esa pequeña historia. Bueno, o sea, básicamente mi papá es baterista. Ajá. Este, como, por unas cuestiones de comodidad. Son locos los bateristas, ¿eh? ¿Verdad esto? Es verdad. Es verdad. Bien, confirmado. Confirmado. Bien. Este, no, desde chica siempre vinieron a ensayar a mi casa. Yo me crié escuchando esta música. Un día, bueno, le falló la cantante. Dice, Marina, podés venir a hacernos un poco de guía, digamos. Bueno, fui y después la cantante retomó y, bueno, yo me quedé haciendo coros, pero no más que eso. Después ya empecé yo con mi camino, otra cosa. Germán, tenemos un demo de acá de esta chica que nos encontramos en la esquina. ¿Eh? Pobrecita ella. ¿Eh? Pobrecita, desamparada, aparte. Y vos sabés que teníamos ganas de escuchar el tema uno, si no me equivoco. Era el que habíamos preparado, en el que habíamos pensado, en realidad. A ver, vamos a escuchar ese, un pedazo al menos. ¿Sí? ¿No íbamos a hacerlo tocar primero? No, lo que pasa es que le vamos a hacer pasar dos temas. Es que yo decía de tirar los dos temas después para poder armar todo allá. Pero le hacemos, le pasamos. O sea, menos cuarto. Entendemos que. Por eso le pasamos, igual ya salió, ¿eh? Ya salió, ya salió. Listo. Listo. Listo, vamos a seguir estudiando. Eh, Cowling Wolf, digamos. Claro. ¿Quién es la que canta acá? La llena. No le gusta que la... Hay que... Perfil bajo. ¿Puedo hacer lo que pienso? Sí. No le gusta, hija de fuego. Ajá, ya vas a escucharla cantar. ¿Ya te emborracharon alguna vez o todavía no? No. ¿Cómo? ¿No te emborracharon todavía? ¿Por qué? Digo, ¿no te emborrachaste? No... Ah, sí. Bien. Ajá, ya te voy a... Ché, ché. Ché, ché. Ché, ché. 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 Todavía no arrancó, está calentando la pieza. Está calentando, no arrancó todavía. Ahí la tengo. Me dijeron la fecha de los shows allá. Ah no, eso no es. Así no es la cosa. Escuchamela como arrancó. Estratocaster. ¿Por qué nunca sé dónde escribo? Acá, acá. Separador y mandame la cortina que salimos con ellos. No. 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 Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo, dice. Pero es un espectáculo. Es impresionante. Bueno, muchas gracias. Es impresionante. Igual no te vas a salvar de que te hagamos cantar en vivo. Obviamente. O sea que te trajiste a tu muñequito guitarrista. Tal cual. Tal cual. Porque no cualquiera se viene con el guitarrista bajo brazo. Es cierto, eso es cierto. Es verdad. Tema de Aretha Franklin. Selección tuya o. Si. Si, si, si. ¿Todos los temas los elige Chelo ella? No, no, no. Algunos se los elegimos nosotros. ¿Nosotros quiénes son? Nosotros. Buena pregunta. La banda está conformada por Santiago Rosselli en teclado. David César en bajo. El negro Ricardo en batería. El negro Ricardo. Ricardo Bonaris. Ahí está. Ahí ya. Perfecto. El negro Ricardo. El negro Ricardo. Como casi todos los negros que tenemos. Viste que el negro pierde el nombre. Si, si. Como vos sos negro y pierde el nombre. Tal cual. Este. Y bueno. Arrancamos con ellos. Y la banda está bien. Muy sólida. Se escucha. Del carajo. Si, si. Suena muy bien. Si, si. Suena muy bien. Y bueno. Estamos tirando temas. Vamos tirando temas. A ver qué es lo que a ella le queda mejor. Qué es lo que. Lo que nos copa también un poco a nosotros tocar. Digamos. Ahora. ¿Es una banda para hacerle el aguante acá a Marina? O. O es una. No, no. ¿Cómo se formó la banda? Es una banda. En realidad. La forma David. Si, si. A David César el bajista. Que nos convoca a todos. Porque dice. Tengo. Me dijo. Tengo una cantante que no se puede creer. Este. Dice. Y estoy armando una muy buena banda para acompañarla. No es casual que esta misma banda. Claro. Y por qué lo llaman ustedes. Digo. Por. Con. Nos conoces digamos. No, no. Porque como dice que estoy armando una muy buena banda para acompañarla. Si. Ah. Como fue que nos dijo a nosotros. Se equivocó. No, no. Por qué lo llaman ustedes. Claro. Ahí se confundió. Tuvo una mala. Estás cada vez más difícil. Cada vez más enroscado. Con el chiste. Pero eso puede hacerlo reír un poquito al chilo. Vamos. Vamos. Lo tengo como nervioso. Pero bueno. La cuestión es que con esta formación. Santiago Rosselli. David César y yo. Estuvimos acompañando a Viviana Escaliza el 14 cuando estuvo acá en. Este. Impresionante. Bueno. El comentario. Impresionante. Experiencia chelo ni hablar. No. Ni hablar. Ni hablar. Una maravilla. Una maravilla. Pero bueno. Quería comentar que justamente. Este. Somos los que la estamos acompañando. Marina en realidad. Que bueno. No. O sea que vos venías a ser Escaliza digamos. No. Por favor. Vendrían a ser todos. Ah no. Pará. ¿Pero vendrían a ser todos parientes del negro Escaliza o? No. 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 Yo pregunto porque a lo mejor. Estoy ante gente famosa. El fútbol y no sé. Marina. Cantá. A ver algo acá. Bueno. Pará. ¿Qué trajeron? Trajeron. Trajemos. Trajemos. Bien. Me gusta porque va entrando en la temática del programa. Me gusta que la gente se contagie de mí. Ahí va. Ahí va. Trajimos. No one knows you. When you're down and out. Si. Una versión de Eric Clapton. Así que bueno. Bueno. Da cargas. Vamos. 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 Aplauden todos. Por favor. Por favor. Por favor. Mirá que me ha dejado sin palabras de él. Que hay que dejarme sin palabras. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Mirá. Vamos a seguir el mismo camino que a esta chica. Bueno. ¿Dónde estuviste estudiando esto? No. Yo nunca estudié canto. No. ¿Qué hacemos? Nada. Yo. Pensaba suicidarme con un sabor 15. Pero. Lo echamos. No consigo. No parió. No. Que. Que. Que sin palabras. Mirá. Pará. Vamos a hacer una cosa. Si. La querés escuchar. ¿A dónde tiene que ir Chelo? Uff. Mirá. Acá tenemos una. Impresionante. Una agenda. Venimos tocando hace bastante. Venimos tocando seguido así que. Ah bueno. Eh. ¿Y ahora dónde toca? Ahora tenemos. El 24 de agosto en Asturiano. Si. El tren. En el Prado allá. No, no, no. Acá en el Centro Asturiano. Centro Asturiano. Centro Asturiano. Bien. Eh. ¿A dónde es el Centro Asturiano? Disculpame. San Luis. San Luis. Entre Buenos Aires. Y Juan Manuel Rosa. Bien. Porque a lo mejor alguien no sabe que no se me pierdan. Exacto. Bien, bien, bien. El 30 de agosto en Estancia Azul que es en Fisherton. Ajá. ¿Qué día Chelo? El 30 de agosto. El 30 de agosto. Toca siempre de noche. Sí. Menos mal. Sí. Bien. ¿Qué más? Para confundir. No, yo para joder. El 8 de septiembre en Concordia, Entre Ríos, el 15 de septiembre en Lennon. Bien. El 15 en Lennon. Lennon a Urquís y Caraguay. Sí. Sí. Y el 21 de septiembre en Félix Canaro que es en Pérez. Pérez. Mira vos. Bárbaro. Impresionante. Tenemos una buena agenda ahí. Impresionante. Y el Concordia donde, en algún lugar en especial. Mira me acabo de avisar. Un boliche de Concordia. Un boliche de Concordia. Ahí vamos. A confirmar. Sí. Impresionante. Impresionante. Bueno, una linda agenda. Y el 15 en Lennon. Che, que buena agenda. Está buena. Está buenísimo. Venimos a fútbol. Es más. Te veo la cara de, no se puede creer. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. La cara de feliz cumpleaños que tiene. No se puede creer. Lindo. Tener varias fechas para tocar, sobre todo. Ah. Motiva. ¿Qué dice tu viejo que no tocas con tu viejo? Eh, bueno. Y, qué sé yo, cosa de la vida. Y si, hay que volar. Claro. Hay que volar. Totalmente. Está muy bien, está muy bien. Eh, disculpen, pero yo quiero escucharlo otra vez. Cómo no. Sí, dele. Igual puede cantar otra cosa. Bueno, vamos a cantar otra cosa. Es buenísimo. Es buenísimo. No, vengo derecho con las mujeres, todos me dicen que sí. Sí, eh. Sí. Tengo que aprovechar. Claro. Sí, sí, sí. A ver. ¿Qué hay? Eh, it's a men's world change round. Ahí va. Sí, sí, sí. This is a men's world. This is a men's world. This is a men's world. But it won't be nothing, oh nothing, without a woman or a girl. Ah, ah, ooh, you see, mail me the car, to take us on the road, mail me the trail, to carry the heavy road, mail me the electric light, to take us to the dark. Oh, mail me the walk for the water like, like no one in the air, this is a man's, oh, amaze, well, but it won't be nothing without a woman or a girl. Oh, mail me the car, to take us off the air, mail me the car, to take us off the money, mail me the car, to take us off the air. Todo lo que se puede Sabes que el hombre hace dinero Para comprarlo de otro hombre Esto es un mess Oh, un mess Pero no significa nada Sin una mujer o una chica Sin una mujer o una chica Oh, un man needs a woman He's going to have a woman Oh, un man needs a woman He's going to have a woman Oh, un man needs everything he can But you see, a woman makes a better man A woman makes a better man This is a mess Oh, un mess But it won't be nothing Without a woman or a girl Without a woman or a girl Oh, un mess Only won't be nothing This is a mess This world No se puede creer No se puede creer Qué impresionante es Primera vez en radio, eh Sí, mío, sí Primera vez en radio No El cielo viene con un camino Sí, sí, sí El cielo está aburado El cielo está aburado Sí, que sí, sacame 15 años Él tiene un carnet Impresionante lo tuyo Impresionante La verdad que un hallazgo Una sorpresa encantadora Una voz Sorpresa encantadora ¿Cuánto hace que no te escuches decir eso? No sé, es porque Por ahí me agarra Y te agarra En serio Bien Pero voy a volver a mis orígenes Y no voy a hablar Pero bien, flaca Impresionante 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 Arrectacular Bueno, Chelito Gracias O sea, ni hablar No, gracias a ustedes Ni hablar Si vienen acá Todas las veces que quieran Cuando quieran Los jueves vengan Porque el otro día No, por ahí pueden venir Ponerle los martes Sí, pero no lo van a conocer Te van a dar obras Te van a dar mil horas Nosotros que Digamos que nosotros Somos como los guardianes del blues Claro, totalmente Y eso que Bueno, ustedes tienen una primicia Que no la tienen Pero ya el jueves que viene La gente se va a enterar De la primicia que hoy Tuvieron ustedes dos De un nuevo Un nuevo integrante De la familia del blues mundial No me digas Sí, sí, sí Pero bueno Eso se da después Nos vamos con Supertision, ¿sí? De Steve Raybogan En la voz Tema número 5 Tema número 5 Germán De Germanus De ahí De los que habíamos encontrado Entonces Nos despedimos Con esta nueva voz Nueva voz En la ciudad de Rosario Ahí va Abrazo Gracias por venir, chicos Gracias a ustedes Gracias, gracias Impresionante Gracias, gracias Y Bien Bien ¡Gracias!